Veamos a detalle esta figura de fuego Alien Collection, lanzada por el año 2006 por parte de Bandai para su línea de figuras de Ben 10, la serie original, junto con sus nueve compañeros, el pironita por supuesto que tenía que recibir su figura para la colección de 4 pulgadas, la cual para esta ocasión decidieron pintarla del todo, aunque más tarde llegarían otras propuestas con materiales traslúcidos, que siento que son más apropiados para representar el diseño del personaje. Sobre las articulaciones, esta figura puede girar la cabeza, brazos y codos, las piernas y las rodillas. En su empaque original, esta figura venía con dos accesorios, por un lado el disco lenticular donde vemos a Ben transformándose en fuego, con información del alien por detrás, y este otro disco con frames de la serie relacionados a fuego. Como dato curioso, esta figura recibió un recolor en la colección High Wire de Ben 10 Legacy, donde se intercambian los colores de los alienígenas, en el caso de fuego, intercambió con Upshook Perk. Además, durante esta etapa, la figura original se relanzó con el diseño de empaque correspondiente a Ben 10 Legacy y manteniendo sus accesorios originales. Además, la figura original fue incluida en diversos paquetes junto a otras figuras a lo largo de los años. Les estaré dejando en pantalla todos los paquetes donde estuvo disponible esta figura de fuego, y esos son todos los detalles por parte de esta figura. Esta es la figura de bestia de la Alien Collection. El Bulbymancer recibió su figura alrededor del año 2006 por parte de Bandai para su línea de figuras de la serie clásica. Y esta figura representa bastante bien la apariencia de bestia en esta serie, con detalles interesantes, como lo es su pelaje alrededor de todo su cuerpo, como vemos en la espalda y en sus brazos. La figura tiene articulación en la cabeza, en los brazos y en las piernas, además de que es una de las pocas figuras de Ben 10 que puede abrir su boca. En su empaque original, esta figura venía con dos accesorios. El disco lenticular, donde vemos a Ben transformándose en bestia, que por detrás tiene información sobre este alien. Y un disco de animación para ver en el Omitrix Alien Viewer, con frames de la serie correspondientes a la secuencia de transformación de bestia. Y curiosamente, esta figura de bestia recibió un recolor años después para la colección de figuras High Wire, donde se intercambian los colores de dos alienígenas. En el caso de bestia, intercambió colores con Goop de Force Alienígena. Y eso fue todo. ¿Qué te pareció esta figura? Es momento de revisar la figura Alien Collection de Diamante. Esta figura salió alrededor del año 2006 por parte de Bandai para su línea de figuras de Ben 10, la serie original. El Petro Sapien fue parte de las primeras figuras que se hicieron para esta serie, representando su diseño en esta figura. Que si bien luce muy bien, como apunto negativo puede encontrar que la pintura de color negro que tiene en su cuerpo se puede arruinar muy fácilmente. Ya que como podrán ver, el mío tiene algunas partes despintadas debido a moverle tanto los brazos. Así que como recomendación, sean cuidadosos si tienen esta figura. En cuanto a las articulaciones, Diamante puede mover la cabeza, los brazos, las piernas y las rodillas. En su embarque original, esta figura venía con dos accesorios. El disco lenticular, donde vemos a Ben transformándose en diamante, con información del mismo por detrás. Y el disco de animación para Lomitex Alien Viewer, donde vemos frames de la serie. Como super dato curioso, esta figura fue relanzada en la colección de figuras High Wire. Esta figura de diamante intercambia los colores con Fuego Pantanoso. Pero como podrán ver, la figura de Fuego Pantanoso tiene los colores del diamante de Fuerza Alienígena. Pero cuando vemos bien la figura de diamante, vemos que esta es en realidad la figura de la serie original. Y si vemos el empaque, es todavía más inconsistente. Ya que la figura incluye el disco lenticular de la figura de la serie original. Pero en el papelito donde dice su nombre, tenemos la imagen del diamante de Fuerza Alienígena. La verdad no sé qué lío tuvieron los de Bandai con esto, pero es algo bastante curioso. En fin, esos son todos los datos por parte de diamante. Esta es la figura de XR8 Alien Collection de la serie original. Lanzada alrededor del año 2006 por parte de Bandai para su línea de fibras de Bendis Clásico. Y considero que el King Accelerant se representó bastante bien en esta figura. Aunque disculpen que la mía esté un poco despintada por el paso del tiempo. Esta figura tiene articulación en la cabeza, en los brazos, en las piernas y en las rodillas. Y un detalle genial es que también tiene articulación en la cola. Que le permite mantenerse de pie en caso de que le quieras hacer alguna pose corriendo o dinámica. Y este me parece un detalle muy bueno. En su empaque original, esta figura venía con tres accesorios. El disco lenticular, donde vemos a Bend transformándose en XLR8. Con información de este Alien por detrás. El disco de animación, donde vemos frames de la serie correspondientes a la secuencia de transformación de XLR8. Y como accesorio para la figura, tenemos su máscara. La cual luce bastante genial, aunque nuevamente la mía está bastante despintada por el paso del tiempo. Como dato curioso, esta figura recibió un recolor años después en la colección de figuras HiWire. Donde se intercambian los colores de dos alienígenas. En el caso de XLR8, intercambió colores con acuático. Y esos son todos los detalles de esta figura. Echémosle un vistazo a la figura de materia gris de la Alien Collection de la serie original. Esta figura es el alrededor del año 2006 por parte de Bandai para su línea de figuras de la serie clásica. El mítico Galvan recibió esta figura, que si bien no está a escala real junto a los demás personajes. Es una figura que representa bastante bien el diseño de materia gris como lo vimos en la serie. En 4 articulaciones, esta figura posee las típicas articulaciones de toda figura de Ben 10. Cabeza, brazos, pierna y rodilla. Pero además puede rotar sus manos. En su empaque original, esta figura venía con 3 accesorios. El disco lenticular, donde vemos a Ben transformándose en materia gris. Con información del Galvan por detrás. El disco negro de animación, donde podemos ver frames de la serie. Y para compensar el haber hecho esta figura del mismo tamaño que Ben. Se incluyó con este una mini figura de materia gris. Aunque la verdad a mi no me gusta mucho esta pose que está haciendo como gateando. Creo que hubiera preferido una donde esté de pie. Así como la del reboot. Como curiosidad, esta figura tiene una variante que lo único que cambia es su expresión. En el vehículo Galvin Prime Ride. Donde tenemos la misma figura con la boca abierta como si estuviera enojado. Y esos son todos los detalles de la figura de materia gris. Veamos a detalle la figura de 4 brazos Alien Collection de la serie original. Esta figura salió alrededor del año 2006 por parte de Bandai. Para su unidad de figuras de Ben 10, la serie clásica. Donde el icónico diseño que tuvo el Teterman en aquella serie se representó de manera fiel en esta figura. Que como vemos, un buen punto que tiene es su tamaño. Que es un poco más grande que sus compañeras de la misma colección. Algo negativo que le puede contar a la figura es que flojea un poco en cuanto a las articulaciones. Que de paso, esta figura tiene articulación en la cabeza, en las piernas, rodillas. Y por supuesto en los 4 brazos, pero solamente tendría articulación en los codos de sus brazos superiores. Aunque estos brazos inferiores si pueden rotar sus manos, pero los superiores no pueden hacerlo. Que lástima que la figura tenga esta inconsistencia de articulaciones. En su empaque original esta figura venía con 2 accesorios. El disco lenticular donde vemos a Ben transformándose en 4 brazos. Con información del Alien por detrás. Y el disco negro de animación donde podemos ver frames de la serie. Como dato grueso, esta figura tuvo una variante traslucia roja. Que fue exclusiva de un paquete donde también estaban otras figuras. Además del Lomitrix Alien Viewer. Y esos son todos los datos sobre esta figura de 4 brazos. Personalmente prefiero la figura Battle Version. Ya que la pose que tiene me gusta un poco más. Pero díganme ustedes que opinan de esta figura. Esta es la figura de Insectoide Alien Collection. Lanzada por el año 2006 por parte de Bandai para su línea de figuras de Ben 10, la serie original. Fue uno de los 10 primeros Aliens que vimos en la serie. Por lo que el Lepidopterrano recibió esta figura que adapta el diseño que se vio en la serie. Quizá el único punto negativo que le puedo encontrar a esta figura es que tiene la boca despintada. En cuanto a articulaciones. Este puede mover la cabeza. Sus brazos de manera individual. Y de manera conjunta puede mover sus 4 patas. Además de tener articulación en cada una de sus alas. Y en su cola. En su empaque original esta figura venía con dos accesorios. Por un lado el disco lenticular donde vemos a Ben transformándose en Insectoide. Con información del mismo por detrás. Y el disco de animación donde podemos ver frames de la serie relacionados a Insectoide. Esta figura volvió a lanzarse muchos años después. Como parte de la colección de figuras High Wire. Donde Insectoide intercambió colores con 4 abrazos. Otra curiosidad es que la figura Battle Version de Insectoide. Si bien parecen ser exactamente las mismas. A diferencia de los accesorios. Si los comparamos podemos ver las siguientes diferencias. El Battle Version tiene la boca pintada. Pero sus manos estarían pintadas del mismo color que su piel. A diferencia del Alien Collection que tiene la boca despintada. Y las manos de color negro como si fuesen guantes. Esos son todos los datos por parte de esta figura. ¿Qué les pareció? Echémosle un vistazo a la figura de acuático de la Alien Collection. La figura de nuestro querido Pisces Volans salió alrededor del 2006 en la línea de figuras hecha por Bandai. La figura representa bastante bien la apariencia de acuático en la serie. Sobre todo por pequeños detalles como escamas alrededor de toda la figura. Y la figura cuenta con varias articulaciones. En los brazos, piernas, rodillas, cabeza. Y es una de las pocas figuras de Ben 10 que puede abrir y cerrar su boca. Como punto negativo de esta figura hay algunas articulaciones que están un poco limitadas. Como la de la cabeza que quizá conviene no girarla del todo ya que tiene esta aleta que se podría llegar a romper. Y la de las piernas también están bastante limitadas ya que le estorba un poco esta especie de falda que tiene puesta. En su empaque original esta figura venía con dos accesorios. Un disco lenticular donde vemos a Ben transformándose en acuático. Además de tener información sobre este alien en la parte posterior. Y el disco de animación para ver en el Omitrix Alien Viewer o en el camper del abuelo Max. Que tiene algunos frames de la serie correspondientes a la secuencia de transformación de acuático. Como curiosidad esta figura sería realizada muchos años después en la colección de figuras Highwire. Donde se intercambian los colores de dos alienígenas. En el caso del acuático intercambió colores con XLR8. Eso fue todo. Esta es la figura de Ultra T del Alien Collection. Lanzada alrededor del año 2006 por parte de Bandai. Esta figura pertenece a la colección Alien Collection. Como vemos esta figura representa bastante bien al mecamorfo galvánico. Pero como punto negativo tenemos que esta figura no tiene tantas articulaciones. Ya que solamente tiene en la cabeza, en los brazos y en las piernas. Y a diferencia de otras figuras en esta decidieron no incluir articulaciones en los codos ni en las rodillas. En su empaque original esta figura venía con dos accesorios. Un disco lenticular donde vemos a Ben transformándonos en Ultra T. Con información del alien detrás de este. Y otro disco con algunos frames de la serie correspondiente a la secuencia de transformación de Ultra T. Una curiosidad sobre esta figura es que la imagen de esta figura que se puede ver en la parte de atrás del empaque. Podemos ver que no solo esta figura de Ultra T sino algunas otras de esta colección. Se ven con más articulaciones que lo que tuvimos finalmente. Quien sabe por qué razón hayan decidido eliminar estas articulaciones extras. Esta es la figura de Fantasmático Alien Collection de la serie original. Lanzada en el año 2006 por parte de Bandai. Para su línea de figuras de Ben 10 la serie original. Electone ahorita fue parte de las primeras figuras que se hicieron para esta serie. La figura representa bien el diseño pero siento que flojea en cuanto a las articulaciones. Ya que solamente tiene en la cabeza, en los brazos y en esta parte inferior de su cuerpo. Siento que podrían haberle añadido alguna en los codos. O alguna para que pueda rotar su cuerpo. Pero aún así esta figura tiene bastantes buenos detalles. Como son las líneas negras alrededor de todo el cuerpo. O el relieve que tiene en el Omitrix como si estuviese escondido dentro suyo. En su empaque original esta figura venía con tres accesorios. Por un lado el disco lenticular donde vemos a Ben transformándose en Fantasmático. Con información del alien por detrás. El disco de animación donde podemos ver frames de la serie. Y como esta figura no puede ponerse de pie. Era obligatorio añadirle esta base. Para poder forzarla y que no se esté cayendo. Y como dato curioso. Tanto Fantasmático como las demás figuras de esta serie. Fueron relanzadas en el 2011. Bastantes años después de su lanzamiento original. Con el diseño de empaque correspondiente a Ben 10 Legacy. Y por suerte cada figura incluía sus accesorios originales. Aunque en el disco lenticular. Si que presenta algunos cambios con respecto a los que habían salido en el 2006. Esos son todos los detalles por parte de esta figura. ¿Qué te pareció? Y no olvides comentarme que otra te gustaría ver a detalle.